Vamos a revisar otra información, 22 policías heridos y más de 50 detenidos fue el resultado de los disturbios en la capital mexicana con motivo de la marcha conmemorativa del 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Los manifestantes caminaron desde Tlatelolco hasta la cococida, la conocida plaza del Zócalo en la capital de México. La movilización contó con la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los activistas exigieron el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación entre otros derechos sociales.